El 9 de junio arrestan a Bandersloot y los hermanos y la historia vuelve a cambiar, que como sabemos esto no es buena señal de que alguien esté diciendo la verdad. Ahora, en esta versión, vuelven a decir que la llevaron a la playa, pero los hermanos Carl Poe dicen que solamente dejaron a su amigo Bandersloot y a Natalie en la playa y ellos se fueron. Bandersloot dice que él se quedó con Natalie, tuvieron relaciones sexuales en la playa y que ella caminó al hotel sola porque estaba muy cerca y él dice que esta fue la última vez que la vio con vida y que cuando la dejó estaba viva, estaba sana, estaba salvo. La policía no le crea al 100%, entonces hacen una búsqueda en la playa en donde dice que la vio por última vez, pero no encuentran ningún rastro de ella. Obviamente, entre las posibilidades está que se metió al mar y se ahogó porque también estaban hablando de que estaba intoxicada, pero el hecho de que hayan cambiado su historia tantas veces y que en una de las versiones hasta hayan inculpado a otras dos personas más, es muy sospechoso y obviamente la policía piensa que ellos tienen algo que ver con su desaparición. Así que la policía los tiene en custodia un buen rato. Un mes después, el 4 de julio, los hermanos Carl Poe son puestos en libertad, pero un juez toma la decisión de que Van der Sloot iba a seguir bajo la custodia de la policía otros 60 días. Durante esos meses se hicieron búsquedas, tras búsquedas. Se involucraron las fuerzas armadas de Holanda, de Estados Unidos, para ayudar a recuperar el cuerpo de Natalie. En el mar, en la arena, en todos los lugares que se les ocurría, pero siempre regresaban con las manos vacías. Pero además de buscar el cuerpo de Natalie, la policía estaba buscando los tenis de Van der Sloot, los que usó esa noche, porque él sostiene que esa misma noche en la playa los perdió. Obviamente, lo que la policía piensa es que se deshizo de ellos porque había evidencia del crimen o sangre o algo les iba a decir del crimen que cometió esa noche. Pero nunca se encontraron esos zapatos. El 17 de julio encontraron en una playa cinta adhesiva con unos cuantos pelos. Esto fue una esperanza enorme de que estos pelos de Natalie tuvieran una pista concreta. Lo mandaron a analizar al laboratorio del FBI, pero resultó no ser de Natalie. Lo siguiente que hicieron fue drenar un estanque, porque un jardinero había dicho que le pareció ver a Paulus, el papá de Joran, en la madrugada del 30 de mayo alrededor del estanque. Pero otra vez salieron sin ninguna respuesta. En algún punto, arrestaron a Paulus, pero poco tiempo después lo pusieron en libertad porque tampoco tenían ningún tipo de evidencia contra él. Y luego volvieron a arrestar a los hermanos Carl Pau. No estoy segura cuál fue la evidencia que impulsó esta decisión, pero el 13 de septiembre, todos los hermanos y Joran Van Sloot salieron de la cárcel. Sin ningún cargo, sin ninguna evidencia o pista importante, sin nada. Y casi un año después, en marzo del 2006, Van der Sloot es entrevistado para un segmento en Fox, de una entrevista, en el que cuenta su lado de la historia. Dice que Natalie fue la que lo intentó seducir, que inicialmente él no estaba interesado en ella, y dijo que todo lo que les conté, que habían ido a la playa y que la había dejado sola ahí, había sido verdad. Esa sigue siendo su historia en esta entrevista. Nada nuevo. Y luego pasó el segundo aniversario de la desaparición y siguen sin avanzar en ninguna dirección. Hasta el 21 de noviembre del 2007, cuando detuvieron a los hermanos y Van der Sloot de nuevo. Esta vez sí citaron una evidencia nueva y dicen que es evidencia incriminante. No se ha dicho públicamente cuál es exactamente la evidencia, pero sí dicen que tiene que ver con tecnología nueva que se usó para analizar los teléfonos de los sospechosos, tanto llamadas como mensajes, de la noche que desapareció Natalie. Además, dicen que habían vuelto a analizar otro tipo de evidencia que no se había manejado adecuadamente en el 2005. Sin embargo, un juez tomó la decisión de que seguía sin ser suficiente evidencia importante para comprobar que ellos habían tenido algo que ver con la desaparición o que le habían hecho algo a Natalie. Entonces, otra vez salieron libres. Volvió a pasar el tiempo. Hicieron búsquedas, pero ninguna llevó a nada. Y el siguiente desarrollo importante en el caso fue hasta el 3 de febrero del 2008, casi tres años después de la desaparición. Un programa de crimen holandés sacó un video de una conversación que Van der Sloot no sabía que se estaba grabando, en la que confiesa que el cuerpo de Natalie está en el mar, pero que no había sido su culpa que se había muerto y que no fue él quien se deshizo del cuerpo. Su historia en esta versión es que fueron a la playa, como en las versiones anteriores, y cuando se estaban dando besos empezó a temblar y él pensó que se murió. Le llamó un amigo con el teléfono que había en la alberca del Holiday Inn para que lo ayudara a deshacerse del cuerpo. El amigo llegó, juntos subieron el cuerpo al coche y el amigo se fue sin Van der Sloot a deshacerse del cuerpo en un barco. Que para mí este favor es un favor demasiado grande y no creo que alguien lo haga así nada más. O sea, no es como si te están ayudando a tirar la basura y además que lo hayan hecho solo sin la persona. O sea, hay muchas cosas que a mí me cuestan mucho creer de esta historia. Si hubiera dicho que él también fue al barco a deshacerse del cuerpo, pues chance le creería. Pero, no sé, sigo sin creerle. También él me hace dudar mucho porque ha cambiado tantas veces su historia. Y yo creo que, más que nada, esto comprueba que él estuvo involucrado y sabe mucho más de lo que ha dicho. Lo importante es que ahora tengan un video de él admitiendo que alguien se había deshecho del cuerpo o que sabía más o menos que le había pasado a un cuerpo. Y además, obviamente es muy importante saber que Natalie no está viva. Pero un juez declaró que aún con este video no era suficiente evidencia para volver a arrestarlo. Obviamente, para los ojos públicos es bastante obvio que él tuvo algo que ver y que sabe mucho más de lo que nos está diciendo y de que probablemente la verdad es culpable. Pero una cosa es la opinión pública y otra cosa es la seguridad que debe o tiene que tener un juez o una jueza de la culpabilidad de un individuo. Y para esto tiene que haber evidencia concreta y clara. Cosa que no había en este caso hasta este punto. No había cuerpo. No había autopsia que dictara la forma de cómo se murió Natalie. No había confesión firmada. No había testigos. No había evidencia forense. Y así pasaron los años. De vez en cuando el caso se volvía a poner en las noticias. Alguien reportaba algo del caso. Pero no había nada concreto que ligar a Van der Sloot con Natalie otra vez. Siempre estaban ligados en las noticias. Pero sí, una conclusión del caso parecía que se alejaba cada vez más hasta que Van der Sloot contactó a la familia Holloway a través del abogado de la mamá de Natalie. Van der Sloot ofreció decirles dónde estaba el cuerpo de Natalie a cambio de 250 mil dólares. Para esto es importante saber que la recompensa por el regreso de Natalie viva era de un millón de dólares. Entonces esta familia sí tenía dinero. Y Joran lo sabía. El abogado entonces habló con la mamá de Natalie y le contestan que le daba 25 mil ahorita y el resto cuando les enseñara el cuerpo. Entonces el 10 de mayo el abogado viaja a Aruba para encontrarse con Van der Sloot. Quien después de que le dieran 10 mil dólares lo llevó a una casa que en el momento del asesinato o desaparición de Natalie estaban construyendo esta casa. Y dijo que su papá la enterró en la fundación de la casa. O sea que estaba en el concreto abajo de la casa. Que esto pues es inteligente de él decir porque aún con esta información no hay mucho que se pueda hacer más que si tiran la casa que tampoco es fácil de conseguir los permisos para eso porque pues esa casa le pertenece a alguien. O sea no es como si puedes nada más llegar y tirar la casa de alguien. Es precisamente por la palabra de alguien que ya sabemos que ha mentido muchas veces. Y sin la evidencia del cuerpo pues no hay mucho que se pueda hacer para comprobar que dijo la verdad. Entonces es como un círculo vicioso. Pero cuando le enseña la casa el abogado le da los otros 15 mil dólares para llegar a los 25 que habían acordado. Después de esto Van der Sloot dice que todo fue una mentira y se desapareció. A Perú. A meterse en un torneo de Poker o Texas Hold'em. Algo para aposta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!